Una inversión de no menos de 50 millones de dólares en los próximos dos años se realizará el gobierno nacional para la creación de un polo de desarrollo productivo en Tungurahua. Esto se anunció durante la visita del presidente de la República, Lenín Moreno, a la principal productora de calzado en el Ecuador. 88 años en el mercado cumple Plasticoucho, una empresa líder en la producción nacional de calzado. Su trabajo incluso ha superado fronteras y hoy exporta a Colombia, Perú, entre otros destinos. Todo esto fue reconocido por el presidente de la República, Lenín Moreno, quien visitó su planta, ubicada en Ambato. De los 31 millones de pares de zapatos que se fabrican cada año en Ecuador, el 80% se produce aquí, en Tungurahua. Las ventas nacionales alcanzaron en el 2018 alrededor de 180 millones de dólares. El desarrollo generado por la industria del calzado en la provincia de Tungurahua hace al jefe de Estado y su gobierno en general a pensar en grande para que este sector siga creciendo. Hemos promovido la creación de un puro desarrollo productivo y calculamos una inversión de 50 millones de dólares para los próximos dos años. El apoyo además va directamente enfocado a los emprendedores, un objetivo prioritario del Ejecutivo y que ha sido impulsado a través de créditos. Con políticas públicas de acorde a las necesidades de los ecuatorianos, para que los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios sigan creyendo en su país, sigan apostándole al Ecuador. Pero en este recorrido no solo se reconoció la producción de la empresa, sino también sus políticas de responsabilidad social e inclusión, la cual recalca su gerente Javier Cuesta, inició hace tres décadas. Tenemos colaboradores que están cerca de cumplir 30 años de trabajo que tienen deficiencia auditiva. Así se cumplió la agenda de actividades del jefe de Estado en la capital de Tungurahua, donde también firmó 28 convenios de financiamiento con 12 gobiernos provinciales del país, por un monto de 93.4 millones de dólares, dinero que será destinado para dotación de agua potable, equipamiento urbano, así como para la construcción. Alex Llanos Medios Públicos.